Muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos a la última historia de Battlefield V. 17.000 tanques, 28.000 aeronaves, 4,5 millones de soldados ponen rumbo al este. Mientras tanto, las líneas alemanas... El tanque Tiger es una máquina de guerra legendaria. Las armas aliadas apenas pueden arañar su gruesa piel de acero. Pocos enemigos sobrían al mordisco del Tiger, un cañón de 88 milímetros que destruye tanques aliados de un solo disparo. Los enemigos fabricaron 1.347 tanques de este tipo. Un buen, ¿eh? Un buen. Vale, pues allá vamos. ¿No está cargando o por qué se queda la pantalla de silla en negro? Bueno, el caso. Así empieza, metiéndote en la historia. Renania. Mira, por favor, los efectos de luz, ¿eh? No, 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 no. Pero tú warstás ahí. Mi nombre es Peter Müller. Comandante del Tigerpanzero 237. Y yo estaba ahí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ...sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder, und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind Kerz. Vertraue auf unser Steck. Vertraue auf Deutschland. Vertraue auf uns. Halt! Kerz, los geht's. Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Ambis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Sie haben das, was Sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Wir sind zusammen. Wir sind stärker. Vergesen Sie das nicht. Und jetzt? Pues fíjate, sorpresa. Wir werden den взрывen mit den Nazis. A ver un segundito porque el vídeo está haciendo cosas un poco raras ahí avanzados ultra, vale, se puede incluso más vale ultra, 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 ultra vale esto habrá cambiado hace poco vale vale, esto ya es otra cosa abajo los edificios lo que es lo que vale Por las barrieras, aquí. No me gusta. Estás fuerte, Arpan. Vervolvete a tus befejos. Se ve bien. Anton 1, el primer commando. Las esquinas están fuera de malos. ¿Vale? Buena trabajo, Anton 1. Los que contra un tío no tienen chance. Hacen a la calle y ayuden a la infantería. Se han escuchado, Cats. Hacen a la infantería. Vervolvete. Vervolvete. Vier atrapado. Vestilte a la infantería. ¿Qué hace este hombre saliendo del tanque? ¿Qué hace este hombre saliendo del tanque? No. 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 Vervolvete. Vervolvete. ¡Volvete! 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 ¿Vale? Reparado. Ahora un segundito, vamos a ver los efectos visuales avanzado, escala de resolución, renderizado, fotograma futuro. Incrementa el fluidez visual, la expuesta de muro de entrada. Si estáis quedando el juego tendrá una respuesta más rápida, pero el rendimiento es atorosa. Vale, vale, vale. Vale, vamos a continuar. Vale, hay que ir para allá. Vale, reparamos. Vale, vamos a continuar. Vamos a buscar la artillería enemiga. Vamos a buscarla por aquí. Aquana artillería. ¡Vamos a procurería en beingsacomá. Igna, no, es en fuente. Yo me estoy育て minuscule mi mamá. Artilleríaịchá acredito. ¡Vamos! Vale Vale Preparamos el tanque Vale, por ahí hay otro tanque Casi me da Vale, goodbye ¡Vamos! 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 ¿Hacia dónde? ¿Quién me estás contando? ¡Vamos! 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 Vale Reparamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Royuprante! Columnas blindadas enemigas. ¿Qué es eso? Un segundito. Vamos a reiniciar el punto control para ver si se arregla el tema de las luces. El tanque. No, no se arregla. Vamos por aquí. Vale, seguimos. ¡Ahí! ¡Amerikanischer Panzer! Vale. Vale. Vale, capitán. Vale. 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 Vale.